¿Cómo te llamas? Ani Ani, dime por favor, ¿cuáles son las características físicas que te gustaría o debería tener tu próxima pareja? Pues no sé, me gustan como los ojos grandes, como que las manos como fuertes, o sea los brazos fuertes y espalda como ancha ¿Te gustan espaldones pues? Ajá Ok, pectorales, piernas, poquito más a detalle No, pues nada más eso, con eso me conformo Es lo que más les gusta, ¿cierto? Es lo que me han dicho, como brazos grandes, espalda ancha, nalgón Sí ¿Del nalgado no? A ver, pues me puedo conformar Oye, piernudos, como que muchos no trabajan tanto la pierna, ¿no? De pronto como que es lo que dejan, siempre olvidan en el gym Sí ¿Tú qué onda? ¿Te gustan piernudos o patitas de pollo? No hay problema No soy tanto de fijarme en el físico en general, pero pues... Pero ahorita hablando de eso específico Pues sí, que combine, que no se vea como, bueno, como triángulo ¿Como un dorito? Ajá, sí que no tengo un cuerpo de dorito Ok, oye, ¿y de ahí abajo? ¿Nos gusta promedio? ¿Nos gusta más grande el promedio? Promedio Estamos hablando de un nombre que tú digas, este es un 10, el próximo que yo voy a tener es así, es un 10 Ok, promedio Promedio, excelente Ahora quiero que tú me digas, ¿cómo te ranques tú? Del 1 al 10, ¿tú qué eres? Yo... pues yo creo que soy un buen 8.5 8.5 Sí Un punto y medio para la perfección Sí ¿Qué es ese punto y medio que sería que tendrías que trabajar tú físicamente para hacer un 10 perfecto? Pues... yo no soy una persona muy atlética Entonces tiendo mucho a subir de peso y bajar de peso muy constantemente Entonces siento que como no tener un... como no tener un físico constante es lo que me hace falta ¿Pero dirías que tendrías que bajar un poco o subir para hacer un 10? Yo creo que ahorita bajar otro poquito ¿Bajar un... cuántos kilos? Otros... otros 3 kilos 3 kilos y tú te considerarías un 10 Sí Excelente, ¿regalarías una vuelta para la cámara? Claro Chica, muchísimas gracias por tu tiempo Sí, de nada Díganme por favor cuáles son las características físicas que les gustaría que tuviera su próxima pareja Descríbanmelo en cuanto físicamente, rostro Pues yo digo que sería como que más... como rockero O... que fuera amable, que fuera cariñoso, ¿qué más? Pero físicamente, quiero saber sus gustos físicamente ¿Cómo les gustan? Con brazos grandes, piernudos, espalda ¿En qué andan? ¿Qué les gusta? Pues ¿cómo les gustaría que fuera esa próxima pareja, ese próximo novio? Pues como que flaco, no tan flaco, sería lo normal, que tuviera el pelo largo, que vistiera de negro ¿Te gustan rockeros? Sí ¿Musculoso? Sí ¿Marcadón? Sí, 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 la verdad es que sí ¿Qué te gusta? ¿Espadas? ¿Pectorales? ¿Brasudos? Sí, el abdomen El abdomen, marcado Sí, marcado Sí, que tuviera pierna igual ¿Pierna de pollo no? No, pierna de pollo no ¿Y tú, mi hija? Yo también, que estén marcados del abdomen, sean altos, de ojos claros No, bueno, oscuros, me gustan más oscuros ¿Te gustan más ojos? Ajá Y pues, también, que tengan buena condición física Y... Que aguanten Ajá, que aguanten buena condición Y tengan rasgos, rasgos no tan toscos, ni tan finos, ¿sabes? Entre, ni muy finos como una mujer, ni tan toscos como así, ajá, como un hombre Ni muy varonil, ni tampoco tan, tal vez femenino Ajá, femenino Sí, algo entremedio Malgones, espaldones, a ti cuando te gusta A ti te gusta abdomen, ¿no? Es lo que más se te hace sexy Sí Sí, creo que es lo mejor también Creo que el abdomen es lo que más llama la atención de un hombre Oigan, y de ahí abajo, ¿cómo lo queremos? Ajá, 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 ajá ¿Qué bueno más? Es lo que, paquetín, paquetón Pues, no, hasta eso no es como que me he fijado o así, que tengan Creo que lo normal, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Largo o gordo? Largo Largo Sí, largo Largo aunque sea delgadito Ajá, creo Yo no sé Entre medio Entonces esta descripción sería de un hombre más o menos de 10 Que lo podríamos rankear como un 10 ¿Es como me lo describen? Pues sí, ¿no? Excelente Ahora, quiero que ustedes me digan ¿Ustedes cómo se rankearían a ustedes mismas? Del 1 al 10 ¿Ustedes qué serían? No lo sé, es tan difícil Un 8 Un 8 Un 8 Estamos a dos puntos de la perfección Pues sí ¿Sí? ¿Qué trabajaríamos? Esos dos puntos ¿Qué nos falta para llegar a la perfección? ¿Qué parte de nuestro cuerpo tendríamos que trabajar? Yo digo que la condición física Y pues, ¿qué más? Yo creo que sería Pero físicamente Yo les pregunto Ustedes del 1 al 10 Se rankean como un 8 Me dicen Ajá Están a dos puntos de la perfección ¿Qué nos hace falta mejorar para llegar ahí? ¿Qué parte tenemos que trabajar? La cintura Sí Porque es lo que llama mucho la atención La perfección de los hombres Y con eso seríamos ya un 10 Sí Yo digo que sí Excelente Chicas, ¿nos regalarían una vuelta para la cámara? ¿Sí? Perfecto, chicas Les agradezco muchísimo por su tiempo Gracias ¿Cuántas características? No, pues, este... Ármamelo ¿Qué te gusta? Yo quiero saber qué te gusta a ti Físicamente Un hombre ¿Qué características debería tener ese hombre? Ojos bonitos Me gustan mucho O sea, no necesariamente como de color o así, ¿no? O sea, me gustan como que los ojos estén padres Me fijo también mucho en los dientes Ok Y que sea más alto que yo ¿Más alto que tú? Sí ¿Mucho más alto o un leve ahí? No, con que sea poquito O sea, solamente que no sea más bajo que yo Más bajo que tú Sí No Ok, este... Baronil Un poquito más finillo ¿Cómo te gusta? Peludos Lampiños No, no, no No tan varonil Pero tampoco como tan afeminado No tan varonil Sí O sea, normalito ¿Cómo es muy varonil? Como muy macho y así no me gusta ¿No te gusta que sea así muy cabrón? No No, que sea más... Sí, tranquilito Más tranquilo Medio hippie y así ¿Ah, te gustan qué cosas? Sí, sí Eso es mucho éxito Eso A veces no se bañan No, pero que sí se bañe Tú lo bañas Sí, sí, sí Que se bañe Oye, de acá para abajo ¿Qué te gusta? Hombros, brazos Pectorales Que no estén tan fuertes Estamos hablando de un hombre de 10 para ti Pues sí, o sea, que no esté mamadísimo Eso sí no me gusta Pero que tampoco obviamente tenga sobrepeso así que le haga daño a la salud o así no O sea, normalitos ¿Qué te gustan? ¿Espaldas anchas? ¿Te gustan brazudos? En eso no me fijo mucho Solamente no me gusta que tengan pompis ¿Que no estén nalgones? Sí, no ¿Nalgones no? ¿Por qué? No, no me gusta O sea, esos que se les ven así un traserote, no 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 Ok, ok Muchos trabajan en el gym eso duro porque creen que les gustan las chicas No, no, no Y tengo muchas amigas que no les gusta, ¿eh? ¿No les gustan las nalgas, las nalgas de hombre? No ¿Pero es monito, tal vez? No, nada Oye, ¿y las piernas grandes te gustan? ¿O patita de pollo aplica? Sí, también aplica patita de pollo Pero estamos hablando de un hombre que sea 10, o sea, realmente tú sí lo rankearías así Sí Es que en el cuerpo casi no me fijo Yo creo que lo que más me fijo son en los ojos ¿En los ojos? Sí Pero habrá cosas que tú dices, eso se me hace sexy, ¿no? De un hombre Tú te echas taco de ojo, ¿no? A veces Ay, no sé, es que no sé mucho de fijarme cuando están así muy fuertes o así, no me llaman la atención Entonces Un flaquito, dices, oye, está sabroso Sí, flaquitos sí me gustan, sí ¿Sí? Flaquitos Entonces sería un hombre 10 10 Perfecto Oye, ahora quiero que me digas, por favor, cómo te arrancarías a ti misma Ajá Pero yo me pongo un 8 Un 8 Estamos a dos puntos de la perfección Sí La perfección sería Es malo, se escucha así, pero sí La perfección sería una Miss Universo Ajá, sí Una Megan Fox Sí Estamos a dos puntos de eso Pues es que no me pongo en esa escala O sea, yo me siento como un 8, pero igual y si me pones con una Megan Fox, pues no me voy a sentir un 8 Digamos que ya como todos, todos nos comparamos ¿Cierto? Ajá Y siempre hay como un 8 Sí, yo me siento un 8 ¿Tú te sientes un 8? Sí Sí Esos dos puntos, ¿dónde están? ¿Dónde lo mejorarías? ¿Qué mejorarías para lograr ese 10? Físicamente Ser más alta y... Eso ya es un punto Ajá, ese sería un punto y el otro punto sería, tal vez ya hacer ejercicio, o sea, como estar más en forma Pero, ¿qué parte específica? Porque digo, eso como que abarca... Ah, piernas, abdomen, pompis, eso Y si tuvieras que elegir uno, que digas, con este, este punto que me falta, es el que tengo que trabajar Pompis Pompis Sí, pompis Y ya somos 10 Y ya somos un 10 Excelente Oye, ¿me regalarías una vuelta para mi cámara? Sí Te agradezco muchísimo por tu tiempo Sí, no te preocupes ¿Cómo se llaman? Eh, Samantha Frida Samantha y Frida Díganme, por favor, cuáles son las características físicas que les gustaría o que debería tener su próxima pareja Hablando solo de físico, quiero que me describan cómo debería ser este hombre, qué les gusta Vamos a armarlo Ah, pero es que, o sea, bueno, ah, alto, pero no tan alto, sino como lo normal, ¿sabes? ¿Cómo que? ¿Qué es lo normal? Mmm, no sé, como unos 70, unos 75, algo así Eh, que esté con su cabellito arreglado, como lacio, pero no tan lacio, sino como curly, no sé Ok Más o menos ¿Varonil, con facciones más femeninas? ¿Cómo te gustan? ¿Más delicados o que se vean machotes? Pues, lo normal, o sea, en verdad no tengo como que un perfil en específico que yo diga, quiero eso, o sea Estamos hablando de algo que, digamos, tú quisieras, ¿sabes? No lo que caiga, ni darle oportunidad a algo Algo que a ti te guste, que digas, estas cosas a mí me gustan, son mis preferencias O sea, a lo mejor facciones marcadas, pero tampoco así que digas, muy como toscas, pero que sean como marcadas Tú, de rostro Para mí me gustan más los hombres que tienen facciones como femeninas, caras suaves, no muy marcadas las barbillas, cosas así ¿Eso te gusta a ti? ¿Cabellito corto, masculino o más cabellito? Me gusta el cabello largo y me gustan también los hombres altos Alto también Físico, ¿qué les gustan? ¿Los hombros, los brazos, los pectorales, una espalda ancha, nalgones? Cuéntenme, ¿qué les gusta? ¿Qué se les hace sexy? ¿Y cómo lo quisieran? Sus manos, que estén bien cuidadas O sea, que no sean tan toscas, que sean como más... Lo voy a poner como de cirujano, que son como muy... ¿cómo decirlo? Muy delicadas Pero que al final se ven como, pues, grandes, ¿no? ¿Te gustan dedos largos? Ajá, pero que tampoco se vean como que... tiene que cicatrices y todo, no, 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 o sea, delicadas Y los brazos, pues tampoco que esté aquí como fuerte, o sea, normal, o sea, pero que tampoco sea como que se descuide, ¿sabes? Como que está bien, o sea, saludable ¿Te gustan los brazos grandes? ¿O te gustan los pectorales grandes? ¿Un abdomen marcado? No, o sea, no, no, o sea, no hay como que si está marcado o no, o sea, como que... ¿No te gustan musculosos? ¿Ten laditos? Ajá, duerme ¿Y a ti? Físicamente... Físicamente me gustan las espaldas anchas Ajá Los brazos también me gustan los brazos grandes, pero no necesariamente por músculo marcado, o sea, no me gustan mucho los hombres musculosos así, o sea, me gustan las manos también, como dice mi amiga, cuidadas, o sea, que se note que no les vale, ¿sabes? O sea, un hombre que se ve limpio siempre gana, ¿sabes? Ok, y más para abajo, nalgones, piernas, ¿cómo sería lo ideal para nosotros? Sí, a mí me gusta con... ¿Con malguitas? Ajá, y estén fuertes, o sea, que sus piernas se vean bien formadas ¿Pantorrillas, eso es lo tuyo? Sí ¿Y tú? A mí me gustan los muslos Soy fan, sí ¿Y la nalguita también, que está en algo? Como que no me fijo mucho en eso ¿No tanto? No tanto Y nosotros creemos que sí, que se ve mucho la nalguita en las piernas, y las chicas también han dicho, no, la pierna no tanto O sea, bueno, la pierna, o sea, a mí las piernas, o sea, luego, o sea, sí se ven bien, ¿sabes? Sí, ¿no? Y en la persona, a mí las obis, sí, o sea, como de que todo arras yo agarro y ya Malditas para colgarse Es que físicamente en los hombres no me fijo tanto como en esas cosas, en las mujeres quizás un poco más ¿Pero que no te desabroseas de pronto un batillo así que... No, realmente no ¿Nada, nada? No, para que un hombre me guste es más la personalidad, verdaderamente Oigan, ni idea de ahí abajillo, ¿lo creemos promedio o lo creemos más arriba del promedio? ¿Qué nos gusta? ¿Cómo sea lo ideal? La verdad creo que no se me hace desimportante, o sea, se me hacen otras cosas más importantes que eso Pero sí tuviéramos que elegirlo, digo, estamos armando un hombre de 10 Yo sé que de pronto tú lo aceptas, no hay tema Es que no, o sea, a ver, creo que todas las mujeres o la mayoría estamos de acuerdo que preferimos un hombre seguro O sea, de lo que seas, ¿sabes? O sea, no es como de que, ay, está muy grande, muy chiquito Nos da muy igual mientras sea seguro de sí mismo, eso es, por ejemplo, para mí es muy sexy eso Ok, muy bien, chicas, ahora, del otro lado, ¿cómo se arrancarían ustedes? Del 1 al 10, ¿ustedes qué son? 10 es perfección, 10 sería que una... Obvio, 10 10 universo Totalmente ¿Qué son? Un 10, fácil Son perfectas Obvio No hay nada que mejorar físicamente, ¿todo está perfecto? Todo está bien Verdaderamente Oiga, ¿me regalarían una vuelta para mi cámara? Una vuelta Una vuelta Ah, una vueltita ¿Cómo te llamas? Jael ¿Me podrías decir las características físicas que te gustaría o que debería tener tu próxima pareja? Exclusivamente, características físicas Ok, me gusta la sonrisa Ok La sonrisa, me gusta mucho, no sé, los hombros, los hombros de los hombres me gusta demasiado Los hombros si te hacen sexys Ok Me gustan mucho Y los ojos, no sé, creo que son muy llamativos Ok, en cuanto a tal vez brazos, pectorales, espalda ancha, ¿qué se te hace sexy? Como estamos, te pregunto sobre un hombre que tu rank es como 10 Como 10 Como 10 Como 10 Más que nada como 10 sería la personalidad Ya Digamos que la personalidad es increíble Pero ahorita nos centramos solo en físico En físico Pues podemos decir que algo medio Medio Ajá O sea, a lo mejor no puede estar trabajadas, pero que sea que tiene pernitas, no como una que tiene el pollo El pollo no No ¿Nalguitas? Ah, pues sí O nalgotas Pues sí, bueno, mira, es difícil que haya un hombre en algo, pero Es complicado Es considerado, ¿no? Algo considerado Ahora quiero que me digas Ok ¿Tú cómo te rankearías a ti misma? Del 1 al 10, ¿tú qué serías? ¿En cuestión física? Sí, sí, solo física Personalidad 10 Pero física, yo creo que estoy en un 7, tengo que superarme aún más ¿Qué sería un 10? ¿Una Miss Universo? No, tampoco ¿Qué consideraremos un 10? Un 10, no sé, tener un poco más de pierna, más definida Tener un poco más de trabajo en sí misma, en el cuerpo Entonces tú dices que eres un qué, perdón? Un 7 Un 7 Esos 3 puntos, ¿qué tendrías que trabajar para llegar a la perfección, al 10? A la per... no creo que... El 10 es perfecto, ¿no? El 10 es perfecto, sí Estamos a 3 puntos, ¿qué tendríamos que trabajar? Híjole No sé, supongo que más en salud, 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 salud Pero partes específicas de tu cuerpo, que tú digas, con este es un punto, este es otro Y con este ya tengo, soy 10 Sería, yo creo que tener más pantorrilla Pantorrilla, un punto Un punto Más pierna y pumping Dos puntos Dos puntos Y creo que nada más Falta uno para él Pues... no sé... ¿Qué sería? No sé, tal vez el cabello más largo Nomás El cabello más largo ya sería un 10 Ya, yo creo que ya, sí Excelente Oye, ¿me regalarías una vuelta para mi cámara? Claro Eso ¿Qué es el cabello? Vale ¡Gracias!